Hola, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy estamos aquí en el primer aniversario de Libetopia Y bueno, acaban de lanzar una nueva casa en la cual es un pastel gigante Y bueno, vamos a estar viendo que hay por dentro y los secretos que oculta realmente Bueno, una vez que entramos a la casa tenemos acá un ascensor Tenemos un silloncito que me gusta, el silloncito es moradito Y bueno, acá tenemos un heladito y tenemos una cocina en la cual acá está el secreto Pero bueno, se las voy a mostrar después Acá tenemos un baño, ¿sí? Un bañecito normalcito Acá tenemos la lucecita, esta para aprender a apagar Bueno, una vez que salimos al baño vamos a ir al segundo piso En el segundo piso tenemos una habitación con una PC de tres pantallas Imagínense acá el Federación Stream viendo el chat acá Necesito uno de esos Jugando, pero bueno, digamos, esto es una buena habitación para esconderse Tipo, si quieren jugar a las escondidas con sus amigos Suben acá arriba y se meten aquí adentro y ya no los pueden ver Se pueden tirar acá y ya quedan ocultos Para que si quieren jugar a las escondidas, no sé Allá eso lo descubrí y bueno, dije, uh, es una buena manera Pero bueno, vamos a ir al tercer piso En el tercer piso tenemos esta habitación que es muy, muy cute Digamos que tiene colorcitos muy pasteles como a mí me gustan Así que no tenemos nada acá realmente Tenemos luces que se entienden y apagan Además tenemos, agregaron estas pantuflas Antes yo no veía estas pantuflas en Libetopia Ahora son nuevas Porque en cada casa nueva están las pantuflas Antes no existían Pero bueno, vamos al cuarto piso En el cuarto piso tenemos acá, creo que es una ciruela O no sé qué es Pero bueno, no conozco la fruta Acá tenemos para poner nuestras colecciones Como acá, la Hello Kitty Vayan a ver el último video que acabo de subir a mi canal chicos Porque subí todos los códigos de Hello Kitty Y además subí de cómo obtener la mochila que estoy usando en este momento Así que bueno, vamos a ir a la parte izquierda Acá tenemos una habitación gamer, se podría decir Acá tenemos la cama Acá tenemos la PC gamer Acá para jugar al Roblox en 4K Acá tenemos un mini baño Bueno, un baño gigante Tipo porque tenemos acá un jacuzzi Además de eso tenemos, bueno, lo normal del baño Vamos a ir a la otra habitación Yo antes pensaba que este corazón era un botón Digamos que era un secreto Pero no, nada que ver, era un botón de apagar y prender la luz Pero bueno, acá tenemos un baño chicos Y bueno, esto ya ha sido todo, casi todo de la casa Tipo es todo el secreto que tenía la casa Ya arriba no se puede subir Y el uno tampoco se puede pasar Así que vamos a ir al primer piso chicos Y vamos a mostrarles el secreto Que acá dice Happy Birthday Tipo feliz cumpleaños Y tenemos que poner un pastel acá, ok? Así que vamos a agarrar de la heladera Un pastel, acá lo tenemos Vamos a cerrar la puerta de la heladera Y lo vamos a poner aquí Ahí tenemos el pastel Y ahora con este sombrerito lo agarramos Y se lo ponemos al osito, ok? Una vez que se lo ponen al osito Ya va a aparecer un portal aquí atrás nuestro, ok? Nos centramos al portal Y automáticamente estamos aquí En una habitación donde tenemos un pastel Y tenemos diferentes números Acá en estos números hay que poner Cuánto cumplió años en Libetopia Vamos a seleccionar el uno Y ahí lo vamos a poner acá Lo ponemos en la torta Ahí está chicos Y bueno, lo que tenemos que hacer chicos Es soplar la vela Entonces Eso no me lo esperaba Apretamos, creo que la E Si, si Tienen que apretar la E Y automáticamente soplamos la vela Suena mal Lo sé Pero les va a dar un regalito Así que vamos a ver Que nos da ese regalito Ojo Nos dio un unicornio raro Ojo Para decorar nuestra habitación Digamos, la mini ciudad Así que chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Recuerden que si quieren más videos Así de Libetopia Enseñando todas las casas de Libetopia Voy a estar subiendo videos todos los días Así que dejen Voy a dejar una meta de 50 likes Para más videos de estos Así que chicos Si les gusta este tipo de contenido Recuerden dejar su like Compártirlo con sus amigos Que eso me ayuda bastante A yo poder seguir haciendo más videos Como este Y así que Bueno Un feliz cumple para Libetopia Se lo merece Porque realmente Lanza buenas actualizaciones Cada semana Así que chicos Ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Chau 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 Chau